Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a nuestro querido amigo Ascension 2 Estoy aquí mirando para ver si funciona, si todo está correcto Y como siempre, pues iba a hacer una promoción Pero no funciona, así que gruxy.com es que no puedo hacer de promoción Pero bueno, cuando funcione gruxy.com algún día haré promoción Así que bueno, vamos a hacer un nuevo juego He probado así un poco para ver si funcionaba Lo mismo siempre y este sí que se guarda Así que bueno, llámame They want to be out They want to be free Ellos quieren ser libres They are suffering, ellos están sufriendo Hurting Oh dios mío Y muy enfadados Vaya Vamos a crear nuestro personaje Lo que más utilicé en el primer juego fue Goodwill Y con quien ligues con absolutamente nada Así que bueno ¿Qué tipo de peinado le ponemos a AIDA? A AIDA La podemos poner a un peinado Para poner así Pero Mira, este yo creo que está bien Este mejor Este mejor A ver Con que pega Con este 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 O con O con este Con este Está bien A lo mejor puedo cambiarlo así Nah, está bien así Nah, yo creo que así Al Jace Puede estar Original Knight O Warrior Mira, Warrior está bien Sky Así Original Innocent O Lady Original está bien Y Tilly Que tiene más Pechos Original Sexy Bueno, sexy yo creo que está bien O cute Nah Queda mejor sexy Y Original Rebelius O Rock Que es como Picaro Rebelda Venga, rebelde Aunque no se ve mucho O sí Ya sí Se ve algo Sí, sí que se ve Pero Se ve mejor Desde La distancia Porque si miras Desde abajo No se ve Absolutamente Nadie Que se va a caer Se cae Se cae Se cae Es que Tengo que apagar la luz Y a veces Se quita El este La pongo un tatuaje Algunos no se ven con la luz Así que voy a cerrar la Persiana De los cojones Y Voy a ponerla Esta de la guila Queda muy bien Así que venga Vamos a Lío Pasco Este How to basic Para que sepáis Que estoy pulsando Oye me está dando un tiro En la mano De mil cojones Y no en la mano derecha Con eso es lo que me parece Que estoy haciéndome una paja Venga Ya sale Ya sale Ya sale Venga Joder venga Vamos Se entretenen 94 minutos En esto Estoy por no Por no luchar Por esto No sé si ponerlo más así O más así Venga Que estoy cerca Joder Venga Calla Venga Joder Vamos Es que Se tarda 10.000 años En llegar Madre mía Madre mía Estoy muriendo Estoy haciendo La paja Me duele la mano Madre mía Willy Venga Joder Ya me está doliendo la mano Joder Pues se acaba Real Estoy pulsando El más No puedo No puedo Joder No puedo Vamos Ay Dios mío No acerco la luz Y me muero Me estoy muriendo Me estoy muriendo Venga Joder Si es que Si es que ya no veo nada más que blanco Venga Venga Vamos Ya estoy Ya estoy Ya me corro Joder Madre mía Tardo más Que cuando Cuando vea Joder Mi puñetero abrazo De mierda Joder Ay Dios Esto es peor que las paja Ay Dios Todo este esfuerzo Valido la pena No estoy seguro Madre mía Oigo el agua De surgir As my use of dreams Weren creepy Naf Dios Que raros son estos sueños Madre mía Dios Que puñetera dolor de muñeca I should probably talk to Ava ¿Quién es Ava? Macy has a potion Or something For this nightmare Quizá tenga Tiene un rascuño ahí En el estómago Bueno Bueno pues venga ¿Qué es eso? No tengo ni un puñetero idea Para este capchup ¿Quieres un poco de capchup? Ah vale No quiere Ah que babo Anda Mi Mafo Sandro I don't even know Why I'm Hang on the wall And like It's a Kind of trophy But for Makes People Do worries things Ok Estoy en la isla De Sandro ¿Cómo he llegado aquí? Es una gran pregunta Ok No hay ningún libro que coger Voy a coger pan Si venga ¿Por qué no? Vamos a robar Un poco así ¿Por qué no? Pues when I did buy this O sea cuando he comprado esto Bueno Me da igual Aquí hay una caja fuerte Que no sé por qué no abro Dear Sky Guess what I'm alive People Should not be allowed To write a letter While they are drunk No deberían escribir Cartas Cuando estoy Borracha Bueno Eh ¿Y por qué no puedo Abrir este baúl De aquí? Bueno Es un material Bueno No puede ser importante Debería leerlo Antes de ir ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Qué nota? Yo no veo ninguna nota Tampoco puedo abrir esto ¿Qué cojones Tengo que hacer? Ah vale Si está aquí Your daughter's cell phone Repair as Están ya reparadas Come talk to me Once you wake up I still think You could have Caught on yourself A new pair With the money You used to repair them Note Tell Farland He needs to pay For the boat For the boat He borrowed En plan Que tus sagas Están ya reparadas Cuando puedas Levantarte BN Así está Eh Sigo pensando De que A new pair With the money You used to repair them Osea hemos utilizado Mi dinero Eh Diga Farland Que necesita pagar El arco Que el Cogió prestado Víctor ¿Pero qué haces aquí Víctor? Bueno ¿Qué es esto? Eh Ok Vale Ok ¿Por qué no? A ver ¿Qué hay aquí? Esto es la casa Oh no Vaya baño Glenn Aida Just a person Mi favorito vecino Pescador Guy First guy Ah Mira Tengo un buen poema Eh I need some To college some Shrimps Around the ladder board Before that Eh Big Wave Takes them All Back to see Osea Necesito Coleccionar Some Shrimps Around the ladder board No se que son Shrimps 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 No creáis que está todo el maldito inglés De la Raya Or She ¿No Harry? Ahora mismo os lo busco Pero Osea No creáis que Aquí soy Eh Shrimps Si Ay Que me run Vale Around the ladder board Va Vale 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 Y que será Ah El tablero de cuero Vale Eh Antes de que haya muchas olas por el mar Básicamente Vale Soy la persona que necesitabas para coleccionar esos camarones I have to say I'm a little Estoy un poco ofendida Respetame como mujer O lo que soy No I see Well You are the only freeloader in this island ¿Qué es freeloader? Freeloader A ver Dejar Me Descargador La única que puede descargar Y en toda esta isla Soy yo Love Love I'm still injured And I'm still traumatized Estoy todavía Con traumas Por ello Todavía Ya ha pasado un año Not even my two years old would believe you Ni siquiera mis Mis dos años No Not even my two years old would believe you Ni siquiera un niño de dos años te creería You see You see scars ¿Ves estas cicatrices? They see hard Todavía me duelen Besides shrimp duties And stuff And my thing Ni siquiera Cazar Camarones Es Mi deber Ni siquiera Me dedico a ello Venga Te pagaré Bien por ello Venga Ok Bueno Now we are talking Get my money ready Glenn These shrimps Will never see it coming Mock Glenn ¿Qué es mock? Burlarse De Glenn Glenn Seems to have caught All the All the Poll Chear ¿Qué es Chear? No worry I'm sure you will catch more on by the end of the day Ok Thanks Aida Today has been Ah Bien Estos son camarones Esto Yo no lo llamaría camarón Esto Yo lo llamo Gambones Eso Gambones Sinceramente Tengo que tomar ¿Y a dónde tengo que cojones ir? ¡Eh, Víctor! ¡Aida! ¡There you are! ¡Eh, Víctor, show me my babies! ¡Dame mis bebés! Just right to the point, that's what I... ¡Eh, Víctor, mis dagas! Right, sorry, here you go. Oh, ok, gracias. But the old kings están perfectas. As I improved them a little bit, the city was still in touch, so I only changed its design a little, but the helts were pretty damaged. They are really beautiful. Thank you so much. Well, I thought you would love the new helts. They are more comfortable. Sí, bueno, que está mejor. Bueno, que muchas gracias por mejorar, Víctor. Ah, Aida, espera. Estaba pensando, you know, me, you would like your rat. Anda, Víctor, en Solín, good morning. Hola, Farley. Mi nombre es Aida. Aida, you are aquí, ¿no? There before you are a... Sileon? You are aquí, ¿no? ¿Eres la llave, no? Entonces, eres una Sileon, but still have a name. Tengo un nombre. There is no need to call an object by a special name. O sea, no necesito llamar a un objeto con un especial nombre. You really know how to talk. Realmente, you are not a woman. You are... Fuck it. Fuck you. Yeah, I get that. You are a real ray of sun, Farley. Eres un gran rayo de luz. Ever the ghost, you need to talk to Ava. Eh, espera. Ah. Did you at least bring my bow back, Farley? Tengo un picor en la espalda. En la espalda. Que... Ay, Dios. Joder. Madre mía. Entonces, es que... No, no, no. Me sigue picando encima. Y no llego. Bueno, más o menos. Podría servir. Como eso. ¿Has traído el arco de vuelta, Farley? O algo así. No. Y ya está. Y se acabó. Ah, va. How do you remember something you can't? Seat, ¿recuerdas arco de lo que ha pasado? Eh, try harder. No, it won't work. I'm sure it was about sad. Or was it kelp? Kelp? What is kelp? Kelpo? ¿Qué es kelpo? Como algas. What was it? Mmm. Bueno, es algo extraño. Y que, bueno, le hiciste una área de respuesta graciosa. Y... Y esas cosas nazis. ¿Por qué cojones me escriben? Ah, va. Worms? Worms? Eh, va. Aida. When do you walk in? I didn't see you. No te he visto. Listen, I need your help. Mira, necesito todavía. Las pesadillas no paran. No... Son cada vez más fuertes. Recuerda que veo que he mencionado algo sobre... En plan como... Pociones durmientes. I can make your sleeping potions, but they will not solve your problem, Aida. You know that. O sea, realmente no puedo arreglar tus problemas con pociones de dormir. ¿Qué lo sabes, Aida? You know that? I know. But I have no idea why I'm having these nightmares or what do they mean. O sea, ni siquiera sé lo que significan. You told me about the day Fallen found you. O sea, el día que Fallen te encontró. You said you were injured when the tower collapsed, but... O sea, algo así, como cuando te fuiste herida, cuando la torre colapsó. The tower, it was a three months before... ¿Quién coño llama? O sea, yo es que no lo entiendo. O sea, como odio a quienes llaman a casa. O sea, en serio. Y como no sé editar, menos en el ordenador, pues eso. O sea, yo... O sea, yo... Dios mío. Paciencia, Manuel. Paciencia. Recuerda que todo puede solucionarse con paciencia. Bueno, la torre fue destruida unos meses antes de que te encontraron. Así que... I know, I mean, I don't know. I told you, I remember that. Me and my friends, we were in the tower. Ya estábamos en la torre. Te lo he contado. Lo recuerdo. ¿Va? I got separated to find Diego. Separate... Cuando encontré a Diego, nos separamos, Diego. He was the leader, correct? Él es el leader. Sí, es de los chicos malos. Pero era toda una trampa. Solo, básicamente. Why? Glowing like a bacon. Le voy a... ¿Cocer? Le voy a freír? Como un bacon? And he couldn't move. After that, I don't remember anything. Just finding the stupid face and the waking up in this room. O sea, no recuerdo absolutamente nada más. Solo la cara de Farlen y ya está. I remember you mentioning something about being a key. O sea, recuerdo que dijiste algo de ser la llave. Sí, Diego me dijo que era la llave, que supuestamente abriría las puertas del antiguo reino. Sí, incluso él dijo que la llave tendría que morir después de abrir esa puerta. Pero estás viva. ¿Alguna información de que su información fuera incorrecta? No lo creo mucho. He was pretty. O sea, está muy seguro de ello de que iba a morir ese día. Even so, I can't risk being seen by any of his men if he learns that I'm not dead. O sea, no tomaría el riesgo de ese hombre. Y si él se entera de que no he muerto, quizá he might hurt the people I care about that she lure me out. O sea, cuando haría daño a la gente que realmente me importa. That's why I can't leave this damn island. No offense. O sea, por eso no puedo irme de esta isla sin ofender. I can't even tell my friends that I'm alive if this guy that, damn it, she's probably somewhere, blaming herself. O sea, seguramente esté ahí Sky culpándose a sí mismas. No puedo contarles ni siquiera que estoy viva, coño. All right, all right. You said you wanted a sleeping potion, right? But I don't have all the ingredients for it. I need a branch of nice seeds, a handful of simple berries, and a few pink cups of fungus. O sea, que necesitas algo, otro algo y una tercera cosa que es rosa. All right, where do I find them? Well, you can find all of them in Central Forest. Eh, dios mea. Oh, vale. Vale, eso son. Vale, ok. Y que más te tengo a ti? Pues ya está. Qué fácil. Madre mía, qué difícil. You're new. ¿Quién eres? Ah. What is this with the better people sneaking up on me like this? ¿Qué me pasa a la gente con barba que me asusta de esa manía? Lo siento, su estado curioso, está observándote. ¿Qué? ¿Necesitas algo? Observando. Bet it. I'm sorry that you need something. ¿Quieres algo? Algo. No quiero algo. Tú quieres algo. Otherwise, why would you be here? ¿Por qué creer? ¿Por qué estarías aquí? ¿Un ladrón? ¿Un acosador? ¿Alguien frágil? ¿Un mercenario? ¿Un pirata? ¿Quizás? No. Un pelo plateado. ¿No viejo? ¿Noble? But doesn't feel right. Me cago en... No escuchéis. Son anuncios que no les importa a nadie. Es simplemente spam. No le sacáis. Ni puñetero caso. But doesn't feel right. Right? You don't know... You look like a novel. But you... That's a son noble. Don't feel like one, I know. I get that a lot. Generalmente, Nelson. But that's it. Perhaps it is true. Do you know something about me? Sarisago surimi. No. Not you. I don't know you. Who are you? Write another ABBA. Like we were out of non-jobs. In the Iceland. Ha dicho que tiene toca cojones o algo así trabaja. Ni me noble. What is you see in this island? Que eso que buscas en esta isla. Refugio. Si, refugio está bien. Estoy buscando por un... Wow. Shelter. Es que no me sale. Shelter. Joder. Cuando tienes la palabra en la cabeza pero no te sale. No. Shelter no es abrigo. No es solo abrigo. Es como una protección. Un amparo. Un asilo. Un ampargue. Un eso. Vale. Pues eso. Algún sitio puede esconderse. Un... Bueno. Un cobertizo, digamos. Un noble escondiéndose. Whatever you are hiding from must be terrifying. De lo que quieras que te estés escondiendo. De ser terrible. Un... Nightshade. Bueno. Una... Una especie de seta de... De color rosa. Unas... Frambuesas o algo así. Paralisis. No. Sleep. Sleep potion. Why? ¿Por qué potion es para dormir? Estoy teniendo terribles pesadillas. No. Piggy. But that's nonsense. Nobles. Los nobles no duermen. They. She. Ellos. Pen. I pretty sure I dream of flying monkey riding a banana on the first week here. If that wasn't a dream. The end of the world is very close. He soñado básicamente que volaba en un mono. Que cabalgaba una banana en la primera semana aquí. Si no soy un sueño de ser el fin del mundo. De que estás cerca. But those nightmares should be different. If you needed a sleeping potion. Si necesitas una poción realmente de dormir. Ever since the tower collapsed. I've been having the same dream. Sometimes for weeks. Sometimes for months. For the past 5 months. However. It's always this one. Getting more and more real. O sea. Se ha hecho cabeza. Más y más real. Somebody. Something. It's calling me. Alguien me está llamando. O algo. I just want it out of my head. That's all. Eso es que está en mi cabeza. You are. You are. You open a gate. ¿Liste en la puerta? Eh. Si. Como lo sabes. But you are supposed to be. Dead. Si. Esta muerta. Dead. A key that. Doesn't die in the opening. Que no muere. Es un problema. La. The opening of the first gate. It is very. Very troubling. O sea. Llave. Que no muere. Es un gran problema. Maybe. Something. Interrupt the gate. The opening. Algo. Interrumpió eso. No señor. La puerta. Está abierta. I have seen it. With my own eyes. Lo he visto con mis propios ojos. La torre. Was completely destroyed. When the crystal. Was vanished. O sea. La torre. Fue completamente destruida. Y el cristal. Desapareció. Farley. Más seguido. You are just in time. We were just out of positivity. Estamos fuera de posibilidades. Irrelevante. No. Tell me. Does Ava still have her alchemy soft? Tiene todavía su tienda de alquimia? Si señor. Meet me there. I have known earlier. I would have. I would see you there. I'm in trouble. You are the trouble. You are the trouble. Ah. Bien. Genial. Fantastic. Volvamos. Entonces. ¿Y a dónde voy? Ah. Ok. Malvin. Anda. Se llama Malvern. Malvin. 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 You and I both know the old kingdom legends are simply legends and nothing more. You promised to let go of this. Well. One would think you would trust me a little more than that. Being more my former student. I was always against the obsession with the old kingdom. Besides that, that was traumatized. The tower collapsed on her for all kings sake. O sea. Están hablando del reino. De que aida está traumatizada. Todavía por ello. Sigue con traumas. Por ello. Eh. Bueno. Aún sigue con traumas. Bueno. Y de que la torre colapsó. Bla bla bla. Y que se conviva. Y por qué. Por qué es de Deus Ex Machina. Por qué. Que alguien me lo explique. No lo entiendo. And even. If she ended up opening the first gate. There are hundreds of other gates. It would take years to have the old kingdom reachable again. O sea. Si ella ha realmente abierto. Hay millones y otras puertas. Donde las cosas es que. El reino todavía hasta que se rehaga. Y se rehaga. Pues eso. Mmm. Las puertas están abiertas. Supuestamente. Así que. After the key opens the first one. One way or another. They will. Keep. Opening. Until. Whatever trap in there. Is out. Y no ha entendido. Nada. Wait. Whatever trap in there. Is there something I should know. Que hay algo atrapado ahí. O algo así. Algo de lo que debas saber. Do you know about the old kingdom either. Eh. Que se. Pues. It was built. By moon elves. And runs together. And it was. Really rich. And beautiful. For a little while. Until something happened. And it was lost. I don't know. I'm not good at history. O sea. Que fue creado. Supuestamente. Según ella. Según. Por los elfos de la luna. Humanos y elfos. Juntos. Y que era muy rico y hermoso. Pero un día sucedió algo. Y que se perdió. O algo así. Nobody knows why the old kingdom was lost. But some believe that the necromancers of old times found a way to reverse the ascension ritual. O sea. Los necromanos. O sea. O sea. Los necromantes. Encontraron la manera de que un rey que ascendió. Fuera hacia un cuerpo mortal. Muerto. But the readers created something entirely different. The what they created is unknown. But it was the reason why the old kingdoms fell. O sea. Por unas creaciones que creó es desconocida. Pero fue una razón por la que cayó. Ok. When the old kingdom fell. The open hundreds of porters crossed all of Arunia. And locketed them all with necromancy itself. As no as the key. Or would you rather I called them the nobles? O sea. Básicamente. La puerta se abre. Millones de portales. En Arunia. Y que básicamente los necromantes. As no as the keys. Blah blah. O sea que los gínicos que pueden abrir esa puerta son los nobles. All the gates were bound by one gate, which we call the first gate. So if one of them opening by a mistake, they were going to quickly get closed back. O sea si las puertas were bound by one gate, o sea si se abren las puertas por una sola, esa primera puerta, si abre las demás por un error, completamente se cierra. But if the first gate was ever opened, it was going to be a permanent unlock. No me estoy enterando de nada. I don't know how you find the first gate, or why you open it, but when you did, you doomed us all. No he abierto ninguna puerta, no, es mi culpa, fue una trampa. Maybe I can close it again, quizá la puedo cerrar de nuevo. I don't know, maybe there was a way to... no. If the first gate is opening, there is no way to turn back. No hay vuelta atrás. Are you telling me I might have just killed us all? Debo matar a todos? Yes, probably. Probably. Isn't there something I can do? No puedo hacer absolutamente nada. There should be something. Debe haber algo. Ahí da. Calmate. Marvin has always been very passionate about the old kingdom. Si eres lleno apasionado sobre el antiguo reino. Is possible that the things he say are just mere legends. O sea, las cosas que dice quizá sean leyendas. A ver, voy a hacer una cosa. No, a ver. No. No. Donde se guarda. Ok, no, tengo ni idea. Ah, vale, ya creo que era guardado A ver A ver Ah, vale Sí, sí que funciona Vale Vale, vale, vale Es para saber si funciona o no el loadgame No sé cuándo antes haré esto Pero ya ha pasado mucho rato Si queréis más vídeos me da igual Lo haré igualmente porque realmente me interesa este juego Entienda no a la lengua de todo Pues se lo haré igualmente Y bueno, básicamente tendréis Ascension 2 Y lo supere cada vez que me salga de los cojones Como por ejemplo ahora que absolutamente no hay nadie en casa O bueno, cuando me salga de los cojones Si os ha gustado, dale un buen like y suscribiros Y bueno, si funciona algún día Creexy.com Haré una maldita spam hacia mí mismo Porque realmente yo creo Y hacia, bueno, quien ha creado Creexy.com Que es Dalas Review Así que, bueno, si en ese caso de Pues haré una review o algo Si funciona, claro Cuando funcione pues haré una review Porque realmente está muy bien Bueno, aparte de sus colapsos Porque entra mucha gente Suscriptora suya Y obviamente tiene que reformarlo mucho Está en progreso igualmente Y yo creo que puede progresar mucho Y le veo mucho futuro a Creexy.com Pero bueno, de momento está un poco colapsado Pero bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Y ahora Chao, chao